Hola Golfos, hoy antes del vídeo quería deciros que estaré del 1 al 3 de julio, ¿vale? En la DreamHat de Valencia, pero lo suyo sería que viniese a verme el viernes Ya que el viernes allí haré un directo dentro de la DreamHat, ¿vale? De 4 a 6 de la tarde Y bueno, que podéis venir a verme, si estáis allí conmigo, que podéis estar conmigo en el directo En cuanto os acabe yo invito una cervecita, ¿vale? Pues vamos a montar ahí una quedadica de sobrinillos Y bueno, deciros también que mañana por la mañana en directo Antes de la velada de Ibai, estaré viendo los entrenamientos y tal Y haré yo mi porra Y bueno, es como un spoiler, ¿vale? Porque el año pasado, yo sé que yo fui campeón de España de artes marciales y tal Por lo tanto sé bastante del tema También fui maestro, entonces sé bastante, ¿vale? Y la velada del año pasado Acerté todas, ¿vale? Pero no solo acerté todos Sino que además acerté cómo iban a acabar El asalto que acababan todos, lo acerté absolutamente todos Así que es como un spoiler, ¿vale? Si queréis saber cómo acaba la cosa antes de verla Venir mañana por la mañana a mi directo Que lo estaremos comentando y viendo para calentar la cosa antes de la tarde Que empezará todo el show, ¿eh? Así que nada, golfos, espero que lo paséis bien con el vídeo Un besito enorme Y venga, coño, se felice Venga, golfos Toma por culo ya Vale, pónese Es que le va muy bien al Jarvan El Conquero le va demasiado bien El Conquero al Jarvan le va muy bien, ¿eh? Es un buen día para... ¡Ay! ¡Vamos, nos va! Vale, le hemos quitado el Bone Platin Que hay que ir pegándolo con la pasiva Porque la pasiva es la clave de Jarvan, ¿eh? Lo que pega al Jarvan, chaval Lo que pega al Jarvan con la pasiva Pega una burrada, ¿eh? Lo que pega al Jarvan con la pasiva ¡Mira el maná, eh! Ahí hubiese sufrido más de maná ¡Se nota! Ese es el gran cambio Creo que quieren que Jarvan sea laner ahora, ¿eh? Creo que lo que buscan ahora es que Jarvan sea laner, ¿eh? O sea, la de potes que tiene es hijo de puta, ¿eh? Vale, Bone Platin Ahora igual hago un all-in, ¿eh? Ahora porque hay mucho bicho, tío A ver, aquí le he quitado Bone Platin Para luego castigarle más, ¿eh? Vale, me voy a poner la W Vale, está muerto, creo, ¿eh? Me voy a tomar una potilla Dos segundos Es que hay mucho bicho, lo malo Hostia, me sobraba el flash Y le he quedado un titel in nice Bueno, está bien Muy fuerte Jarvan, ¿eh? Es muy fuerte, tío Para coñas Es una pesadilla, ¿eh? Un Sion Esto tengo buceado ahora, pero rápido, ¿eh? Y eso le entró el daño, ¿eh? No le entró el noca, pero sí el daño Que no me pueda frisear Eso no se lo frisea A nivel 3 Vale, vale, está bien, está bien Buena viejo barrio, buena Buena, hombre Buena viejo golfo Eh, ¿con qué me lo voy a jugar? Con Trinidad me encanta el Jarvan Trinidad, ¿eh? Me lo voy a jugar con Trinidad, sí Me lo voy a jugar con Trinidad Me lo voy a jugar con Trinidad, sí Hostia, ¿cómo le puse, no? No, lo cerró a mi hijo ¿Cómo lo puse, eh? Al Chepas ¿Cómo le puse la mochila, eh? ¿Cómo le puse la mochila, eh? Le sacudí las pulgas Vale bien Vale bien Y si mi esto no falla Creo que suba el 6 antes Que él, como suba el 6 antes Que él está don otra vez, ¿eh? Es que necesitaría el... Necesitaría el in nice Joder, gasté el flash por gastar, tío Le queda otro tic, ¿eh? Le queda otro tic, ¿verdad? Pero bueno, está bien, está bien Se compra aquí Eso hay que intentar esquivar siempre, ¿eh? Ay, lo que le he quitado Incluso con el bone platin, chaval Lo que le he quitado Incluso con el bone platin Oh, eso es bueno Eso es bueno, ¿eh? Esperaos que le pegue una otra bola pasiva Que vaya a flipar Me protege con la W Tío, claro, además Ahora que tiene más mala Puedes estar tirando la W Todo el rato y todo Para protegerse Está bien, ¿eh? Ay, le dio al que no era Si tengo que traer al mejor Tiene que ser ahora, ¿eh? Porque no tiene bicho Tampoco tiene... Vale, ya te puedes ir Tío, a lo mejor el hardware Es que es muy fuerte En el aspecto de que Ahora le puedo pokear, ¿sabes? Vale, que bien aguantar Hasta el fear Vale Vale, va Va a salirme ahora el noto, ¿eh? Eh, 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 eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se enganchó la...? ¿Qué ha pasado? No, está bien, pierde todo eso ¡Oye! Tiré el AR y el combo para salir Porque no se enganchó la bandera ¿Lo visteis? Ay, me viene bien, ¿eh? Porque pierde mucho ahí, pero... Por eso es que tenía que forzar Oye, ¿qué pasó? ¿Lo visteis? O sea, fuera coño Lo habéis visto Cuando se me enganchó la bandera Creo que en la trayectoria Deo la puta casualidad De que salió la W Y eso, con todo como paré Y se me bloqueó el salto ¿Podéis mirar el clip? Y hacer el clip, hacer el clip Ahí ha pasado algo muy extraño, ¿eh? Sí, sí, sí que tiene la Q, sí Mírenlo No saltó la... ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a saltar la Q, cabrón? No, mírenlo Sí que saltó No saltó ¡Ah, no tenía maná! Hostia, puede ser claro Eso no lo controlo aún Eso no lo controlo Eso no lo controlo Puede ser Eso sí que puede ser, ¿eh? Eso sí que puede ser, ¿eh? Eso sí me lo creo Que estuve sin maná Sí que me lo puedo creer, chaval Puede ser, puede ser No, no puede ser que la Q Puede ser que estuve sin maná Así que puede ser, ¿eh? Eso sí que me lo creo, ¿eh? Eso sí que... Eso sí que lo puedo comprar, ¿eh, cabrones? Fíjate aquí, ¿eh? Yo sí que lo compro, ¿eh? Eso sí que lo compro, ¿eh? Eso sí que lo puedo comprar, ¿eh? Voy a relajar un poco Porque me estoy quedando sin maná, ¿eh? Estoy quedando sin maná O sea, menos mal que le han dado maná, chaval Si no estaría ya jodido, ¿eh? Pero voy a relajarlo Y quiero hacer un olino o algo, ¿eh? Eso sí que hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, sí que... Soy el supremo maná del que parecía, ¿eh, el Golfo? Ah, pues sí, ¿eh? Ah, pues resulta que sí, ¿verdad? Vale Oye, pero se siente muy bien, ¿eh? Yorick es... Yorick es un... Esto es muy fuerte, ¿eh? Yorick es un campeón súper fuerte Y se siente muy bien al viejo Harvan, ¿eh? O sea, yo lo estoy sintiendo súper bien Súper opresivo en early, ¿eh? También O sea, no he podido realmente jugarme hasta ahora, ¿eh? Está bien Sí, los murgaños, eso que suelta Puedes llegar aquí Si llegas aquí, te salvo ¡Oh, qué gusto da llevarte kills así! Ah, vale Te vuelve ese corquito No, no, no quiero ayudar al viejo Harry, ¿eh? Ah, está bien Escribe la E O sea, qué asco esto, tío Quedas con los murgañicos que suelta, ¿eh? Esas pequeñas criaturas endiabladas, ¿eh? Dios Esas pequeñas criaturas endiabladas Oye, que le se siente el chuloputa de Demacia, tío De verdad que sí Oh, tengo un doble bufo Qué bien Acabo de dar cuenta Lo llevaba el Noctur, ¿eh? Ah, lo llevaba el Noctur, ¿eh? Vale Te voy a la Trini, tío Te voy a la Trini, tío Es que yo quiero engancharme con él Con el bufo Debería ganarle con el bufo Debería ganarle, creo yo ¿Dónde estás, cabrón? ¿Qué se va, Kio? Tío, sería que con la siguiente oleada No se metiese abajo, torre Fuertísimo el Jarvan Es fuertísimo ahora mismo, ¿eh? Es fuertísimo ahora mismo el cabrón, ¿eh? Activamos el brillo Nada, velocidad Es fuertísimo el puto Jarvan, tío Está súper guapo en línea ahora Es que antes te secabas en nada Pero ahora está guapo ¡Qué cabrón! ¡Eh, eh, eh! Nuevo meta, ¿eh? Esto es nuevo meta seguro, ¿eh? Oh, esto se va a hacer nuevo meta seguro Tenéis mi palabra Esto va a ser nuevo meta Buah, y esto va a pusear, ¿eh? Esto va a pusear, ¿verdad? Buah, créanme que con esto tenemos nuevo meta, ¿eh? Que nada, viejo barrio, ¿eh? Hostia, le he hecho un puto A un esto que me ha solto A la R y el Ignite Sí que es cierto que eligió Engacharme tal y como llegó Para que no tuviese murgaños Tiene murgaños y me mata, ¿eh? Pero aún así, joder, chaval Joder, que yo leí Que es un lineabuser, ¿eh? Que yo leí que es un lineabuser Está muy guapo Se siente muy bien Ha un campeón de ibéricos, ¿eh? Campeón de alfas, ¿eh? Pues ese se siente Con el que es chulo puta de demacia, ¿eh? ¡No! Esa la sabía yo Esa la sabía el viejo barrio, ¿eh? ¡Ay, coño! No, 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 no pierdas el gol Vale Vale, ahí va Descansaremos cuando hayamos muerto Ah, picoteando Él no tiene item mítico y yo sí, ¿eh? Él no tiene item mítico y yo sí, ¿eh? ¿Por qué se cura tanto ese bicho, tío? Que va a letalidad Vale Escapo de eso ¡Qué bestia, chaval! Y eso que fallé una Q, ¿eh? Lo hizo muy bien él ahí Me doyó dentro, ¿eh? O sea, dejó de pegar un momento Y se puso detrás y así me doyó la Q Lo hizo muy bien La Q es importante al saludo Porque le bajo armadura, ¿eh? Si ahora ha sido igual, me lo dice También lo estoy eligiendo muy bien los momentos Los que me doy con él, ¿eh? También lo estoy eligiendo muy bien, ¿eh? Vale, pues ya estaría Pues ya estaría Oye, se ve súper fuerte, ¿eh? Se siente súper fuerte en línea Muchas gracias, amigo mío Se siente fuerte este cabrón, ¿eh? Ay, sí, sí, se siente fuerte, chaval Y ahora esto va a pusear como un enfermo Para pillar, para pillar el puseo, ¿eh? Para pillar el puseo, ¿eh? Se siente bien, qué cabrón Ay, jarmansito Que vas a ser top laner, me parece a mí, ¿eh? Claro, y ahora entradas largos Es mejor Porque ahora, ¿cuánto CR tiene esto? Mira, ahora tiene cuatro Antes eran seis siempre Ahora tiene cuatro y llegan siendo tres Eso le da bastante potencia Eso le da bastante potencia Al entrar en largos, ¿eh? Si estando el otro ahí Sería un problema, ¿eh? No puedo estar ni igual Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que quitando el momento en el que me engancho Prácticamente He estado todo el rato Pegándome, ¿sabes? O sea, hay que diga Hasta todo el rato bajo torre Ahora sí Ahora sí, el momento, ¿eh? Mira, mira, un niño Mira, un niño No tiene Ignite y yo sí No tiene Ignite y yo sí, ¿eh? Víganos Bueno, ni Ignite ni mítico, ¿no? Ni Ignite ni mítico O sea, eso era de free, ¿eh? ¿A ver cómo tengo que abusar yo? ¿Y eso tengo que abusar yo? Es que lo tengo que abusar yo ¡No, hombre! Con todo gordo he perdido Es que no te voy a ayudar ahí, creo yo Con la Yumi se va a curar ¡Hostia! Espérate Te va a matar ¡Hostia! Ah, bueno, como que eso fue Mira, yo he perdido mucho farm Por darme esta vuelta Vení mucho farm Por darme esta vuelta Tío, como se nota De la pasivita ahora mismo, ¿eh? Esta la jungla también le dará cierta cosa, ¿eh? Pero donde se nota Sobre todo con el mana Porque el mana en la jungla te da igual El que los cambios son para línea, ¿eh? Hostia, ahí de supo no tiene que estar mal, ¿eh? Es que la línea es fuerte, tío Tío, los daños van a ser bastante buenos Con la pasiva Con la pasiva, ¿eh? Necesito 100 de oro, tío Antes de va a quedar ¿Hay madroño en el río? ¡Oh! Hay madroñicos, ¿eh? Todo, dejo esto para me peguen más rápido A mi niña Pues pegan ustedes rápido, ¿eh? Veloce ¡Se comiste un coño, oye! ¡Mírala! ¡Uy, de los coños! Madroño, que diga Mítalo, madroño La pincha guadona, ¿eh? Vale Bueno, vamos, bien ¡Hostia, qué guapo! El chulo puta de Maci ¿Qué pasa ahora de campeón? Ahora en línea, ¿eh? Vale ¿Tiene el paquete aún? Sí Vale Vamos a tirar eso Pero estamos muertos, mi niño Vale Tío, no voy a con el mapa Y no sabía si le había saltado a mi compañero Y no iba a tener ayuda Por eso he esperado, ¿eh? Por eso estaba esperando No me fiaba, ¿eh? No me fiaba un pelo, ¿eh? No me fiaba un pelo el morenico, ¿eh? ¿Cómo va el morenico? No va demasiado hinchado Voy yo mucho más Mucho, mucho más fuerte Lo malo es que Es que vaya con Yumi Ese es mi problema Eso puede ser mi problema Si va con Yumi Sí que tiene un problema Vale Vale Vale, va a estar el Noctur Ese tío está muerto No tiene TP Así que esto es free, ¿eh? La manera de subir por el otro Si tienes que huir, ¿eh? Tienen ustedes que huir, ¿eh? Joder, no creo que un espionero es un gordete Vean Un lucky, ¿eh? Vale Vale, ahora tengo la ira titánica Oh, oh shit Uy, como voy Uy, como voy Esto te va a hacer la Stabby, ¿eh? Esta partida Te va a hacer la Stabby Y me voy a hacer esto, ¿eh? Me voy a hacer esto Me va a dar mucho Esto me va a dar mucho, ¿eh? Y luego un Death Dance, ¿eh? Y luego un Death Dance Y ya está Y yo ya voy Flying Luego un Death Dance Y luego un Death Dance Ya veremos, ¿eh? Si una malmorte es un Sterak Es un Sterak, ¿eh? Vale, hay que jugar los drones Porque tenemos dos Y podemos pillar el Death, ¿eh? Vale, pues vámonos Yo le iba a estar puseando todo el puto Arnato Llegará un momento que me matará, ¿eh? Ahora mismo creo que está muy lejos De poder matarme Pero en algún momento Que me matará ese cabrón, ¿eh? Uno que le pega a la torre, chaval Con el brillito, ¿eh? Ah, con el brillito, ¿eh? Ese tío está tilte, ¿eh? Vamos a hacer la típica del rayado De ponerse ahí modo autista Vale Vale Pues vale Pues vale Pues vale Quiero hacer vano Vale Vale Descansaremos cuando hayamos muerto Fácil, ¿eh? Y con el flash Y con el flash Y sin gastar el flashito, ¿eh? Y sin gastar el flashito Ahora mismo soy un killer, ¿eh? Es increíble El... El snubo al que puede meter Jarvan, ¿eh? En líneas Es increíble, tío Porque en el momento que tú eres más fuerte que el otro Lo matas siempre Lo matas siempre Lo matas siempre Que tiene movilidad Y después tiene una forma de encerrarlo En la que él no puede... No puede... No puede no luchar, ¿sabes? Y eso es muy peligroso, ¿eh? Que se te ponga por delante un Jarvan Que te puede encerrar en la air Y matarte siempre Es muy peligroso Encima es que aparece de cualquier lado, ¿eh? El salto es larguísimo Mira El salto es larguísimo, tío Se ha perdido de cualquier lado el golfo Ah, pero ahí no hay O sí A mí no era tan mala Lo que pasa es que aquí viéndonos No sé yo Yo no iba a estar todo el rato haciendo eso Lo malo es que ya os digo A ver, ahora he estado muy lejos de poder ganarme Porque voy muy hinchado Vale, estoy hinchadísimo Pero yo creo que es un campeón mucho más fuerte Dejarlo en uno contra uno, ¿eh? Aunque bueno Lo de... En serio Se siente muy bien lo de que la pasiva Ahora la pille cada menos, ¿eh? Aún es cada cuatro Creo que al 16 Es ya cada tres, ¿eh? Es una locura Bueno, ahora mismo No tengo corta cura yo, ¿eh? O sea, no tengo el... O sea, no tengo el... Es un campeón muy duro, Jarvan, tío Es muy completo Es muy completo Joder ¿Queréis dejarme llegar a la experiencia? Por favor Vale Estará ahí seguramente Ah, no, mira Hostia, ¿cómo está ella ahí? ¿Cómo co... Vale, coño El portal El portalito fue, ¿eh? Nada, voy a ver esto a los gordos Voy a ver esto a los gordos Vaya, por Dios Ah, vamos a hinchar La muta y me lo han bufado, ¿eh? A la muta me lo bufaron, ¿eh? Buah, a nivel 16, chaval Si llega del ignite le salto, ¿eh? Pero con esta vida Y sin ignite Paso, tío Me tira la R Y me he pegado a hostias con la cucha Vale Una lástima no tener todavía para el ítem Bueno, al menos me curo No debería haber vacastas de el ítem Tería que no he venido aquí Hacerme esto Pillarme esto Nunca os va a quitar sin ítem Eso es forfayón, ¿no? Nunca, nunca os va a quitar sin comprar Yo estaba arriba con el Yorick, ¿eh? O sea, está ahí Acabéis de perder el 4x4 ahí Pero es que encima me he sinteado, cabrones Me he sinteado que flipa Me he sinteado este duro, ¿eh? Estaba buscándola ya por aquí, ¿eh? Vale El que la haya matado Miren el otro por arriba Es que no lo he visto El que la haya matado es algo buenísimo Porque ahora solemos una más pa'l dragón, ¿eh? Ahora somos una más pa'l dragón O sea, ahí acabo de sacar el Drake yo Y más con la pasiva al Corpy Vale ¡Bien hecho, Gorri! Bien cazada, ¿eh? Pero bueno, mi niño Joder Cuando se me pase el CT y eso ya voy, ¿eh? No os preocupéis No es porque no quiera ir Joder La puta Yumi La Ozonia La puta mierda de mi sangre Pero bueno, está bien, ¿eh? Está bien, está bien, tenemos eso Lo que no sé es porque no tenía ningún compañero Eso es lo que no me explico Porque, o sea, pensaba Claro, con la red no estoy tan previsión Pero pensaba que mis compañeros estaban conmigo ¿Dónde estaban? Estaban pegándole a nadie O sea, estaban pegándole a nadie ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban, tío? Pues ya estaré conmigo Los matamos a todos Pero no estaban conmigo ¿Dónde estaban? No sé muy bien qué hicieron Ah, que se fueron al Drake No sé qué coño hicieron Pero ahí lo hicieron mal O sea, me quedé solo Cuando éramos uno más No tiene sentido Claro que no tiene sentido Lo que ha pasado Pero bueno Ninguno, ¿eh? Ninguno, ¿eh, Golfo? Ninguno, ¿eh? Esto tiene sentido Ninguno, ¿eh? Vale Tiene sentido ninguno Ah, el agumite Yo no estamos cargando Lo que me entero, ¿eh? La verdad es Bueno, por lo otro Estaríamos apañados Vale Bueno, estamos bien Estamos bien Está bien También lo podría jugar Con Eclipse O con O con Gore Drinker, ¿eh? Serían los tres ítems Yo creo que Dejarba se podría subir En línea, ¿eh? Si lo juegas en mid En vez de en top Supongo que el Eclipse GG, ¿sabes? Porque son muy blanditos Le pegas un comunarre Y le pega one shot, ¿eh? En top Creo que esta Entrada y largos Esta build es buenísima Porque te reseteas Una segunda vez El brillo con la W O sea, tú lo haces combo Básico, básico, básico ¿Qué hace? ¿Qué hace, mi niña? ¿Sabes lo que os digo? O sea, tú lo haces combo Básico, básico W, básico Y entonces has pegado dos veces con él Yo se lo haría de él El este Está muy pesado Vamos al mid Vale Muy peligroso el puto Jarvan, tío Muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso, ¿eh? Pongo la banderita aquí Le damos brillito ¿Cómo está, eh? Hostia, vaya combo tenemos Vaya combo tenemos con el abuelo a mi fortune Vaya combo hemos hecho ahí, ¿eh? Vaya gombito Ay, vaya gombito Oye, está chulísimo, ¿eh? Ahora mismo está roto este personaje en línea Es que antes no se puede jugar en línea Porque gastaba mana excesivo, tío Pegaba dos Qs y estaba seco Ahora fijaos que puede Aún así lo hemos pasado justo Pero podías usarse habilidades ¿Qué pasa? Si es un campeón con la Q Pokea un montón El all-in que tienes fuerte en early Y se hace muy peligroso Se escapa bien de los ganqueos Te apoya los ganqueos Modo Dios Es un pedazo de laner, ¿eh? Es un pedazo de top laner Y creo que en mid También estará bien Incluso de support, ¿eh? Los cambios a Harband Le han servido mucho en línea, ¿eh? Mucho en línea Créanme que se empezará a ver Nunca ha fallado estas Predix, ¿eh? Nunca ha fallado las Predix Créanme que ahora se empezará a ver en línea este tío Al menos en top seguro, ¿eh? Pues nada, gombos Espero que les haya gustado mucho la partidica Y nos vemos en la siguiente Venga, mi chico enorme Y a cuidarse Venga, sean ustedes felices Gracias Gracias.